La presidenta de la Fundación CINCOV, Mercedes Pérez, informó que continúan en el proceso de entrega de mochilas y útiles escolares que recabaron para apoyar a alumnos de escasos recursos. Somentó que también están incluyendo a los de educación superior, ya que en todos los niveles hay necesidades. Hoy casualmente vamos a la Universidad de Cicaragón, el centro de idiomas, vamos a apoyar a una maestra que nos solicitó este recurso, porque hay muchos muchachos que a veces no tienen, sobre todo el que viene de la comunidad, no tienen el artista, el lápiz, el donador y ahí le vamos a entregar su material. Explicó que la semana entrante realizarán un recorrido por la zona maya para apoyar a los estudiantes. Dio a conocer que lograron reunir 600 paquetes de útiles y los continúan distribuyendo. Incluso comentó que durante lo que resta del año continuarán recibiendo donaciones. No hay una fecha específica, toda ayuda es bien recibida porque siempre habrá alguien que lo requiera, destacó. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.